Mi muestra se llama Caminos, porque bueno, es el camino que vengo recorriendo junto a mi profesor Fabiano Marflores en el Salón Risuto. En esta muestra tenés diferentes técnicas, tenés cuadros infantiles, cuadros al óleo, cuadros intervenidos como el que estás viendo acá. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Y estoy estudiando pintura con Fabián hace siete años, en el Salón Risuto. Es como un hobby, ¿no? Sí, es un hobby, pero la verdad que además de ser un hobby, es como un cable a tierra. No únicamente la pintura, sino el ir al taller. En el taller, además de aprender a pintar, compartimos un montón de momentos, buenos, malos, risas, mates. Y por eso también creo que es un cable a tierra. ¿Qué importancia tiene para vos hacer esta muestra aquí? Para mí significa mucho, es mi segunda muestra. Pero bueno, la primera había hecho una muestra de dos cuadros infantiles. Y la verdad que me emociona y me pone bastante nerviosa. ¿Hasta cuándo va a estar? Está hasta el 24 de septiembre. Espero que la vengan a visitar todos y espero que les guste. ¿Contás con el apoyo de tu familia para esto? Por supuesto, el apoyo de mi familia, de mi marido, mis hijos, mis amigos y mis nietos. ¿Cuándo fue que descubriste este arte en tu vida? Yo empecé a pintar cuando era chica. Siempre me gustó. Y bueno, ya te digo, cuando me encontré con Fabián, ahí descubrí que realmente me gustaba. Y él me fue guiando y ayudándome a encontrar mi camino. Y creo que lo estoy logrando. Pero también sé que falta mucho. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una pintura, por ejemplo, esta que está intervenida? Y eso depende. Porque bueno, este es un cuadro que está hecho al óleo. Entonces está calado también. Entonces más o menos un mes, mes y medio. Mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo. Pero la verdad que es un tiempo que a uno le da muchísima satisfacción. No, 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 no ¡Gracias!